¿Y qué tal mis cracks? Hemos vuelto para jugar lo que es Fortnite en la Xbox One S Varios días que no subió video de esta consola, así que bueno, hace poco salieron varias actualizaciones Que bueno, son pequeñas, pero bueno, vamos a ver qué tal está el estado actual Y más que todo el rendimiento, porque obviamente en esta consola la calidad gráfica yo creo que no ha mejorado mucho, me imagino Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va Y obviamente también lo vamos a probar con teclado y ratón Un ratico, ¿no? No toda la partida, solo un ratico como para probarlo, para ver si funciona Obviamente yo aquí ya lo tengo conectado, como pueden ver, yo aquí estoy amachucando, vean Y funciona perfectamente, incluso el mouse también funciona muy bien, vean, aquí tenemos el puntero Así que bueno, mientras carga la partida, pues bueno, les voy a ir comentando lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a jugar con teclado y ratón Bueno, mi gente, antes de empezar, vean, eso es lo que pesa el juego en esta consola Por si de pronto se lo quieren descargar, pesa casi 44 GB Así que bueno, tienen que tener ahí un almacenamiento un poquito extra Por si se lo quieren instalar Y bueno, mis cracks, una cosa, les voy a mostrar, vean, aquí tengo la consola, por si no me creen Por este lado tenemos conectado lo que es el teclado y el ratón, estos dos cositos Los tenemos por el lado de ahí Y bueno, son los mismos que yo le conecto a la Xbox Series y a la Playstation 5 O sea que la Xbox One también es compatible con estos periféricos Bueno, teclado y mouse Así que bueno, vamos a jugar una partida, vamos a ver qué cargue esta madre Y ya empezamos Y bueno, mis cracks, ahora sí, ya empezamos Ya tenemos aquí todo conectado Vamos a ver si nos podemos tirar unas partiditas al Fortnite en la Xbox One S Tenemos aquí todo conectado El teclado y el ratón para que vean de que sí funciona Vamos a jugar un ratito con esta nomás Como para hacer la prueba Les recuerdo que yo no soy muy bueno jugando Tampoco, así que bueno, en esta consola Tener en cuenta también, mis cracks Que el rendimiento no ayuda mucho tampoco para jugar un poquito bien Yo no sé que sea tampoco un trigger aquí de mente Pero bueno, vamos a hacer la prueba que es lo importante Vamos a traijardear un poquito con lo que es el teclado y el ratón Y también obviamente con el mando Vamos a jugar con el mando al inicio de la partida Para que vean de que sí funciona correctamente Aunque bueno, este juego realmente últimamente está muy difícil Aunque bueno, ahorita que me eché una partida como para calentar Nos destrozaron Y les recuerdo, mis cracks, que si van a jugar de esta forma con teclado y ratón Vamos a tener una cierta desventaja Porque si lo conectamos respecto a los demás jugadores Ya que estamos jugando en una consola peor Más que todo en temas de rendimiento, obviamente Y si conectamos el teclado y el ratón Lo que va a pasar, mis cracks Es que nos va a emparejar con jugadores de PC, me imagino O jugadores que sean de nueva generación Y de por sí en esas consolas Pues va mucho mejor el rendimiento Y quizás si vamos a jugar así Pues quizás nos veamos un poquito afectados Porque bueno, no vamos a poder competir muy bien, que digamos Y pues bueno, si ya son unos trailers de mentos Pues yo creo que no va a haber tanto problema Pero lo digo por mí, porque yo no soy muy bueno Y de pronto nos va a aparecer algún trailer Porque ahorita me entré una partida Y de la nada me rompieron Así que bueno, se los digo desde un inicio Y yo creo que eso es lo que está pasando Lo del emparejamiento Que quizás no se empareje obviamente con jugadores de PC Porque eso pasa también en Playstation 5 y en Xbox Series S No pasa lo mismo cuando jugamos con el mando Así que es un detalle importante, mis cracks Que punto lo quieren tener en consideración Así que bueno, vamos a probar el juego A ver qué tal está el estado actual Y más que todo el rendimiento Que bueno, más o menos lo noto Más o menos estable, parece No está tan mal Aunque bueno, tenemos un poquito de latencia por mi internet ¿Listo? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, mis cracks Y bueno, una cosa importante también que les quiero decir Es que si van a conectar el teclado y el ratón Quizás no les vaya a funcionar a la primera Lo que me pasó a mí fue que yo lo conecté, mis cracks Y no funcionó O sea que yo conecté el teclado y no lo detectaba el juego Y tampoco la consola Porque cuando tú lo conectas de una Él hace esto Con la tecla de Windows Tú puedes de una vez iniciar esa parte Pero bueno, en este caso no parecía No hacía nada Y pues lo que me tocó hacer Mis cracks fue reiniciar la consola totalmente O sea, conectarlo Tenerlo ahí conectado Y reiniciar la consola Para que ya de esa forma ya lo detecte la consola realmente Así que eso es lo único que toca hacer Si de pronto lo quieren conectar Conéctenlo, reinicien la consola Obviamente con los periféricos conectados Con el mouse, todo Y una vez reiniciado ya les va a funcionar Listo Y otra cosa No lo desconecten Porque si lo desconectan Lo que va a pasar es que Si tú lo vuelves a conectar ya no funciona No sé si es un fallo del sistema O algo así Pero bueno Es un detallito importante a mi gente Que de pronto les pueda pasar Y no se asusten Que si de pronto no les funciona Yo creo que es un error del sistema O algo así Porque en las demás consolas Tú lo conectas Incluso con el fuego abierto Y él funciona Ni siquiera ahorita le hacemos la prueba Lo desconectamos Y lo volvemos a conectar Y verán que ya no funciona Así que bueno Vamos a probarlo aquí un ratito Así con teclado y ratón Vean que sí funciona Vean Vamos a ver si nos rompemos a alguien Aunque bueno Yo creo que ahorita nos metieron Jugadores de Super Tryhards No vamos a ver Si podemos rompernos a alguien Aunque no creo Pero bueno Si no pues seguimos grabando el video normalmente Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No importa A ver si se puede o no se puede Pero como ven Si funciona bien Pues si responde que es lo importante Veanme en eso Veanme Nos llegaron Nos llegaron los Tryhards Uy uy No le pegué No le pegué Eso que tengo horrible Eso que tengo horrible Vamos a ver si nos los cargamos Al menos uno Con uno ya estoy satisfecho Bueno uno al menos Ya estoy satisfecho Aunque bueno No le pegué el reglazo Muy malo yo para apuntar Pero bueno Al menos nos llevamos uno Que fue lo importante Y como ven Si responde Más o menos bien Aunque la consola De por si Tiene un rendimiento Un poquito Bueno no está tan estable Y pues bueno Yo creo que es difícil Porque se mete un poquito De lag en la imagen Cuando vamos a apuntar Sobre todo Y por mi internet También Eso es otro factor importante Listo mis cracks Bueno Disfrutemos de estas Bellas vistas Mi gente Porque vean Otra cosa Lo que les había dicho El monitor Esto si funciona bien Tienen que reiniciar La consola Y ya les va a funcionar Listo Una vez dicho eso Mi gente Pues vean Que bonito se ve El juego A pesar de que estamos En esta consola Y no se les haga raro Porque esta consola Luce así de bien Porque yo lo configuró así Para que se vea así de bonito Realmente no se vea así Realmente se va a ver así Con estos colores Incluso ahorita Como está de día No se imaginan En la selva Como se ve feo Se ve terriblemente mal Así que Lo que tienen que hacer Yo por aquí Les voy a dar un video Vean Ustedes tienen que configurar El monitor de esta forma Haciendo estas configuraciones Creo que es realmente fácil Ir a la configuración Del monitor Aquí en ajustes De imagen Y configurarlo Así como los debo yo Y de esa forma Ya vamos a tener Una imagen mucho más bonita Como esta Si ven Ahora si No tenemos nada Que envidiar A la nueva generación Con respecto a los colores Porque anteriormente Se miraba horrible Como vieron Se miraba todo apagado Pero ahora si se ve Una chulada De gráficos Vean Pues no se mejora mucho Se mejora un poquito La nitidez Y los colores Pero nada que envidiar Con la nueva generación Lo único malo aquí Es que el rendimiento No es que sea muy óptimo Listo El único defecto Que yo le veo Porque si es que Este juego Lo optimizaran bien En esta consola Yo creo que sería Un juegazo Porque bueno Una consola súper económica De por sí Para conseguirla Incluso la Xbox One Fat Corre este mismo juego Y pues bueno La única diferencia Quizás Es que si vamos a jugar Con la Xbox One X Lo pediría mejor Con teclado y ratón Para competir Creo yo Pero bueno No la tengo Para dar testimonio Pero bueno Por el momento La Xbox One Fat Y la S Es lo mismo Así que imagínense Que estos juegos Fueran mejor optimizados Yo creo que sería Lo ideal Pero bueno En este caso Eso no es posible No Otro 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 Cayó por ahí Con lo que es el mando Bueno Con el mando Si juego un poquito más Pues no mucho tampoco Porque últimamente Como he estado Alejado de los videojuegos Por el tema De la energía Que les había dicho Pues bueno Me hace difícil Volver a jugar Se me hace como raro Y eso yo lo dije En el video De Xbox Series S Que yo ya lo había grabado Y pues bueno Yo creo que ya lo subí Ya está ahí subidito Así que bueno Voy a subir uno primero Después los otros Así que bueno Me va a tocar jugar Un poquito más pasivo En esta consola Como para acabar el video Porque si no No creo que lleguemos al final Y más encima Como le conectamos El teclado y ratón El emparejamiento Por ratito Se vuelve loco Y pues obviamente Nos mete gente De otra Bueno de PC Me imagino Porque lo conectamos Y pues bueno Tener eso en cuenta gente Porque si van a jugar Con teclado y ratón Y en esta consola Que va mal Pues sí Se va a poner criminal Aunque bueno Si lo quieren usar Pues ahí está Al menos se sabe De que sí funciona Eso es lo que hicimos En este video Y vieron que así funcionaba Tocaría exprimirlo más Yo por ahorita Lo he practicado mucho Para sacarle más partido Pero bueno Vamos a llevarnos Alguien por aquí Vamos a llevarnos Alguien por aquí Recordarles que últimamente Han llegado Varias actualizaciones Pequeñitas Yo como he estado Un poquito alejado Pues me vine a dar cuenta Ahora último no más Actualizaciones pequeñas Que pues bueno En esta consola Que les digo En esta actual Lo veo bien A nivel gráfico Se ve bien El rendimiento Es donde más PkVan Bajan hasta 20 fps Como ven Se baja hartísimo Y pues no es que sea Lo ideal No es lo ideal Para jugar Pero bueno Está bien Para hacer Xbox One Me imagino Una consola De hace tantos años Pues no está Nada mal Me imagino Bueno No está A comparación De una consola De nueva generación Pero pues ahí está Ahí está Está más o menos Peor está Nintendo Switch Que en esa si va A 30 fps Y con caídas Y eso sí que es peor Todavía 30 fps Aquí pues al menos Hay 60 Pero bueno Eso es al menos Lo que hay Yo no más digo Lo que hay No se enojen Que de pronto Los lastimé Diciéndoles que la Switch No les gusta Que no se que Pues que es que Esa es la realidad Mis cras Yo aquí no vengo A engañar a nadie Si ustedes quieren Creer o no Pues eso sí Ya es de ustedes Pero bueno Yo digo las cosas Como son Y pues bueno Vamos a ver Si nos llevamos a alguien Porque por aquí Nos encontramos Severos Tryhard Yo creo que este Que se vino Sí es un Tryhard Despiadado Vean Estos sí son Tryhards Despiadados Vamos a ver Si le rompemos Para que le quite Vamos a jugar pasivos Vamos a jugar pasivos Pasivos Lo más pasivo posible Bueno si usted Se quiere hacer matar Señor Pues venga Porque voy a intentarlo Yo lo intento Obviamente Yo no soy tampoco Tan bueno Y me da como miedo Jugar en esta consola No sé por qué Pero como que El rendimiento No me ayuda Y también me siento Como desfavorable Por ese tema Me da a veces miedo Jugar en esta consola Como les digo Pero bueno Por el tema del rendimiento Las otras sí me valen Madres Y me matan o no Pues porque en esas Al menos sé que puedo Al menos disparar Y responder rápido Al menos siento Que me les paré De frente Y bueno Eso es lo importante Porque en esta consola Si alguien te coge De lado O descuidado Mi bro Te jodes Porque no hay tiempo Casi de respuesta Esta la consola Responde mal Se traba Y sobre todo Cuando hay construcciones A todo loco A todo el rato Y ahí sí Se pone fatality En esta consola Así que pues Bueno Yo tampoco es que sea Muy bueno respondiendo Así que en ese tema Es como difícil Y me da cosita Así que bueno Vamos a jugar aquí De chill De chill nomás Para terminar la partida Sacar conclusiones Ya a finales Bueno Ya quedan muy pocos jugadores Aún así Pues que les digo Mis cracks En experiencia Vamos a sacar conclusiones No falta que nos Acredillen por aquí Y nos maten Vamos a sacar Las conclusiones finales Vean Es que se ve muy bien Con la configuración Que yo les digo De gráficos Incluso si no lo entendieron Lo que yo les dije Lo de las configuraciones Por aquí les voy a dejar El video dedicado Para que lo puedan hacer Y es bastante fácil Yo ahí lo explico En detalle Solo ese tema Así que de esa forma Lo van a poder configurar De una buena forma Y tener una consola Un poquito más Más digna Listo Se les va a ver Un poco mejor el juego Y eso es importante Porque de esa forma Se ve mejor Porque en este caso Vea Vamos a ir más Para acá a la selva Vamos a ir a una parte Donde casi no se vea Y les voy a decir Lo que a mí no me gusta De este juego En esta consola Y principalmente Son los gráficos Más que todo Los colores Y el brillo Que se ve horrible Y eso que ahorita Está como de día el juego Y con la configuración Que le hice Pues se vea Todo clarito Bien bonito Pero lógicamente Aquí se ve mal En verdad Se ve más oscuro Pero si ya se los muestro Vean Aquí pues realmente Se ve muy clarito Vean Vamos a cambiar Vean Vean como se ve Esto de oscuro Y eso que el video También lo edito Un poquito Para que se vea Más clarito Pero en la día real Realmente se ve oscuro Esto Vean Bien oscuro Mal Y eso que de noche Ahorita no está de noche Si no Ahí si no les cuento Mis cracks Así que la única solución Mi gente Es hacer lo que yo les digo Subirle esto Y configurarlo De esta forma Vean Ahí ya se ve Más bonito Como si fuera La nueva generación Un poquito Pues los colores Se ven más vivos Yo no sé Por qué son así Los desarrolladores Le meten colores Feísimos Como si eso Afectara al rendimiento De por sí Nomás es darle Más saturación Y ya No les cuesta nada Aunque bueno Eso toca hacerlo Nosotros Tampoco nos cuesta nada Así que si quieren Háganlo Que no les cuesta nada Solo subirle Los gráficos Los colores La nitidez Y el brillo Y van a conseguir Un estilo de imagen Así No sé Como les digo Mi gente Yo no sé Por qué es que A los desarrolladores Les cuesta tanto Darle brillo A un jueguito Nomás Nomás es darle brillo Ya Que con eso Va a funcionar bien No sé por qué Son así No Vamos a ver Si nos llevamos Otro 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 Necesitamos Otro 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 Tryhard No ahí Le cayeron Le cayeron Ahora sí Le cayeron Vean Vean lo que yo les digo Vean Los Tryhard de mentes Que nos llegaron Y eso que yo no estoy ahí Si no Ya nos hubieran matado Uy 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 Vean Vean lo que yo les digo Vamos a currirnos la espalda Bien Porque aquí está Estamos peligrando Estamos peligrando la vida Yo sé lo que les digo Porque es que Vean 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 No ya Baila Vámonos 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 De aquí Vámonos No Yo que les dije Mis cracks Nos metimos En la boca De lobo Y vean Los Tryhards de mentes Que uno se encuentra Y algo raro Porque es que En esta consola Yo cuando juego La gente No es que juegue mucho Si hay jugadores Que juegan Pero no así A ese nivel Que se le van A romperlo Como un loco Y ellos también juegan Pasivos Como vieron Él hasta que no me quito Harto Y no se dio cuenta Hasta que me quito Hasta ahí Él no se metió Y ahí si ya se me vino Y bueno Tened en cuenta Que si van a conectar esto Pues bueno Eso es lo que va a pasar Así que Si quieren jugar Suave Jueguen con mando Nomás Se lo recomiendo Y yo solo hago esto Como una prueba Para que vean De que Si lo conectamos así Al final de las partidas Nos vamos a encontrar Unos Tryhards de mentes Porque bueno Ya me jugué varias partidas Como les digo Para calentar Y eso es lo que pasa Realmente Así que Tengan cuidado Mis cracks No se vayan a estrellar Con esta consola jugando así Yo solo lo hago Para informar Mis cracks Espero que les haya gustado Este video Y bueno En conclusión final La Xbox One Para jugar a Fortnite Está decente No ha mejorado mucho Con respecto a las anteriores Actualizaciones Así que bueno Creo que falta Un poquito más Cuidiera el tema Del rendimiento Pero bueno Para hacer Xbox One Y lo que vale Pues bueno No se puede pedir mucho más Así que bueno Mis cracks Saquen sus próximas conclusiones Espero que les haya gustado Este video Y pues nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!